Es necesario para que tu joven te des cuenta Te des cuenta que pierdes tanto tiempo Y desprecias esos lindos talentos que Dios te ha dado Es necesario para que tu valores la vida Y no te dejes arrastrar por los amigos Con influencias que te llevan al vicio Pierdes tu vida, se te va la vida Yo si comprendo que ocurren muchos problemas Que te hacen desmayar Pero muy dentro, allá en tus pensamientos Donde te encuentras débil Cristo puede ayudar a darle forma A tu vida perdida Sanando las heridas Que tu no merecías Es necesario para que tu joven te des cuenta Te des cuenta que pierdes tanto tiempo Y desprecias esos lindos talentos Que Dios te ha dado Es necesario para que tu valores la vida Y no te dejes arrastrar por los amigos Con influencias que te llevan al vicio Pierdes tu vida, se te va la vida Yo si comprendo que ocurren muchos problemas Que te hacen desmayar Pero muy dentro, allá en tus pensamientos Donde te encuentras débil Cristo puede ayudar A darle forma a tu vida perdida Sanando las heridas Que tu no merecías Que tu no merecías Música 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 Música